¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidro, buscando un cuchillo Blue Gem. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡No! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Vamos a meterle caña a las cajas de Kidro! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, si ponéis mi código promocional Black, os darán un 5% este en vuestro depósito. Y entraréis en el sorteo del cuchillo del mes, que es este maravilloso carambí Tiger Tooth Star Trek. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenéis de depositar. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenéis skins, tenéis tarjetas que podéis comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin, PaymentWall y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos a ver si ganamos dinero. ¡Uh! Han puesto una caja nueva del 20% de cuchillo. La tengo que probar últimamente, me están funcionando muy bien estas cajas. De hecho, hay gente que ha ganado 1.100 dólares, ¿quién los pillara? Pero hoy el objetivo, chicos y chicas, es conseguir mucho dinero. Para intentar ir a por los cuchillos Case Harden, es para la posibilidad de ese Blujen. De momento tenemos nuestro primer cuchillo, pero eso no nos ha hecho ganar dinero. Porque ha sido un cuchillo el más barato de todos. Tenemos que ir a por esto, chicos y chicas. Venga, voy a darle otra tirada. A ver si tenemos suerte. Venga, va. ¡Que me toco un cuchillardo! No te pido un mariposa, pero un bayoneta... Bueno, esta es una navaja... Vamos a ver, 57 al pozo. Por lo que veo, te tiene que tocar dos cuchillos y abre cinco cajas. Y si abres una o dos, sí puedes sacar rentabilidad. Pero con cinco se ve complicado. Se antoja difícil. Tenemos el navaja. Esos son 92. Vale, vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a abrir tres cajas. Yo creo que esta caja es de no abrir tantas y tener la suerte de que te toque un cuchillo, como acabáis de ver. Así hay que abrir esta caja. Yo creo que mucho mejor que lo que estaba haciendo yo. Así que coger ese consejo yo creo que es bastante bueno. Y vamos a ver caja, batalla de cajas. Veo que no hay ninguna. Vamos a ver si alguna de las nuevas cajas me interesa. No veo nada por aquí. Vamos a seguir, chicos y chicas. No nos interesa. Funk. Funk. Bueno, es que la cobra, la cobra iba muy bien, chicos y chicas. La cobra a veces te suelta esos bombazos. Vamos a ver si nos llevamos alguno de ellos. Ah, que a 47 Asimov. Esto no es un bombazo. Esto es un... Esto es una mierda. 39 dólares. Vamos a hacer que no ha pasado nada. Y vamos a abrir de nuevo buscando, chicos y chicas, que nos dé algo interesante para hacer upgrade. Onita y G, pero que le han pasado 50 elefantes por encima, pero vale más. Bueno, pues la cogemos, chicos y chicas. La abrazamos porque con ella haremos upgrade dentro de nada. Lo dicho, el objetivo es intentar conseguir mucho dinero para hacer los upgrade de cuchillos, que no son excesivamente baratos. Vamos a probar. Estas son casi 100 dólares. Me hemos tocado Alien and Strike, cuchillos. Y yo me llevo dos mierdones. Bueno, dos. Pero esta caja, ¿qué es? Yo creo que he tenido muy mala suerte. De la mala suerte que he tenido, ahora nos va a dar la página algo sensacional. Como, por ejemplo, un cuchillo. No está nada mal, chicos y chicas. 83 dólares, 10 dólares. Menos mal que nos ha dado ese cuchillo. Porque si no, la cosa se antojaba complicada. Vale, tenemos 350 dólares. Y como siempre, llega el momento de hacer alguna locura. Voy a abrir dos de estas. A ver qué tal nos va, chicos y chicas. 149 dólares. Lo cual es una auténtica monstruosidad. Y nos va a tocar ese navaja. Y eso significa que hemos perdido 50. Pero vamos a darle caña. Vamos a darle una nueva oportunidad. Porque, chicos y chicas, nos va a dar... ¡Ojito al estado! ¡Ojito al estado! Que se puede liar. 129. ¡Let's fucking go! Chicos y chicas, ya hemos recuperado lo que habíamos perdido. Vale, me quedan 51. Y lo que voy a hacer es coger esta caja. Voy a abrir dos de ellas. 20%. Y solo con que me toco un cuchillo soy feliz. Pues me tocan 2M4. La cosa no ha ido como yo quería. Y ahora, chicos y chicas, como siempre, es el turno de los upgrades. Como veis, tenemos muchos cuchillos que no son del todo buenos. Pero nos viene bien, chicos y chicas. Porque nosotros lo que queremos es... Bueno, voy a poner el price al revés. Porque esto se estaba flipando. Quiero cuchillos que queden bonitos. Que queden Blujem, chicos y chicas. Pues yo creo que voy a probar este. Y vamos a darle caña. 44%. Tengo la sensación que va a ser a la izquierda. No sé por qué no me preguntéis. Ahí lo tenemos. Primer Case Hardenet que se va a venir a casa. La idea es al menos llevarnos tres. Tenemos el primero, lo cual me hace muy feliz. Vamos ahora. El survival también estaría bien, ¿no? Poco survival Case Hardenet he visto. Ahora vamos a darle a la derecha. Ya toca a la izquierda. Pues ahora a la derecha. Ay, no puede ser, tío. No puede ser. Se ha quedado al filo, tío. No me jodas. Vale. Bueno, ¿no hay menor estado de Case Hardenet? He clic, guau. Los flipknife, tío. Un flipknife me llena... Estaría hiper contento, tío. Voy a ponerle World War. Voy a quitar este. 52%. Y voy a darle a la derecha porque ha vuelto a caer a la izquierda. ¿Pero qué pasa con la izquierda, por favor? ¿Qué está pasando con la izquierda, chicos y chicas? Hostias. Que estampada, ¿no? Pues vamos a hacer una cosa. Va todo a la izquierda. Oye, no voy a ser yo el que diga lo contrario. Vamos a darle todo el rato a la izquierda. No me... No, 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 no. Ha salido a la derecha, pero teníamos lo justo. Vale. Tenemos dos cuchillos, chicos y chicas. Pues vamos. El estileto es que sería maravilloso. Pero es que un estileto es tan complicado. Creo que voy a ir a por un Bowie, ¿eh? Creo que voy a ir a por un Bowie. Y lo he dicho otra vez. De izquierda. Si es que todo el rato está saliendo izquierda. ¡Refala, refala, 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 refala! No, refalo. No, refalo. Menos mal que tenemos varios intentos, chicos y chicas. Menos mal que tenemos varios intentos. Eso sí. ¿Cómo? A ver, Black. Calladito estás más guapo, crack. Voy a ir a por el estileto. Voy a por el estileto. Calladito estás más guapo. Porque nos estamos pegando tal estampada, chicos y chicas. Vale. Y todo se reduce ahora a que ¿cuánto dinero tenemos? Tenemos 422, 652. Y habíamos empezado con 1000 dólares. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a quitar Case Harden. Chicos y chicas, necesitaríamos básicamente, pues a ver, si tenemos 652, sacar 350. O sea, algo de 600 dólares para que esto no haya sido una de las peores aperturas del planeta. Y va a ser este cuchillo. Si nos sale, lo celebramos. Si perdemos, nos tiene que salir algo Blueheim, chicos y chicas. Como sabéis, aquí se puede ganar o se puede perder, como siempre. Así que ¡vamos a ello! ¡Por favor, por favor, por favor! Hay días así. Hay días así. Pero tenemos 3 cuchillos, chicos y chicas. Que quiero sacar inmediatamente. Para ver si alguno de ellos nos toca con un buen pattern. Y nos hace ganar el dinero que acabamos de perder. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Chicos y chicas, le había dado a grabar. Y no ha grabado. Ya he visto el aspecto de los 3 cuchillos. Y la verdad, estoy muy triste. Estoy muy triste porque esto tiene menos azul que el cielo de Andorrita que está todo nublado. O sea, es bochornoso. O sea, literalmente es una auténtica locura. Mala suerte hoy. Como sabéis, en este tipo de páginas se puede ganar, se puede perder. En este caso nos ha tocado el lado negativo. Pero no os preocupéis que la semana que viene volveremos con mucho más. Es difícil sacar un Blue Game. Muy, muy complicado. Pero lo voy a intentar como el que más. Así que si reventáis este vídeo a like, por fechas navideñas, le daremos otro intento. Así que dicho esto, millones de gracias por el apoyo. Ha sido un vídeo al menos bastante divertido. Os recuerdo que tenéis el enlace en la descripción para entrar en el sorteo de ese maravilloso Karambit Tiger Tooth. Y dicho esto, nos vemos esta tarde con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.